En la familia, en Santa Paz, ya ustedes saben, no vengan al mar, vengan a cumplir con el GAMBI en Santa Paz y con mucho cariño, hay seguridad aquí. Coño, seguridad cuéntanos. ¿Cómo te sientes? El que venga, oiga bien, el que venga al mar no entre aquí. Esas son las reglas, el GAMBI está haciendo historia este año y nosotros tenemos que apoyarlo. Esa es la lucha. ¡Ay! Recibiendo a Calvambiori directamente de donde el GAMBI. Esa es la lucha. ¡Ay! ¡Ay! Me estoy sintiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Es una primera, Fabiola. Es una primera, aquí está. Vamos a un regalado. ¡Ai, mamá! ¡Ai, mamá! ¡Digamos a Maruqués! ¡Digamos a Maruqués! ¡Digamos a Maruqués! ¡Pasa, sepa! ¡Ai, mamá! ¡Digamos a Maruqués! ¡Gracias! 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 No lo que tú tienes, dilo claro, dilo claro, tú tienes que comienzo. No lo que tú tienes, dilo claro, tú tienes que comienzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!